Seguro que en España nunca se ha expuesto un halcon millonario de estas dimensiones. Fue un regalo del propio George Lucas. Tenemos a Java, el señor de los bajos fondos galácticos, a escala 1-1, sentado sobre su trono. No hay nada que esté inventado. Esta es una vitrina que está dedicada a Boba Fett. Es una de esas figuras inéditas que no se habían expuesto nunca. Estas cinco figuras que están aquí están fabricadas por Yadro. Los niños nacidos en mi generación, que tuvimos la suerte de ir al cine al estreno de la primera película, yo creo que nos enganchamos a un universo maravilloso que durante muchísimos años nos ha dado alegría, nos ha hecho disfrutar, nos ha hecho emocionarnos. Entonces mi afición a Star Wars se remonta al año 77. Después tuvimos la suerte de que en España, que tenemos una industria juguetera estupenda, teníamos sobre todo. Fabricantes importantes de aquella época empezaron a fabricar juguetes de Star Wars y durante muchos años estuve jugando con las naves, con las figuras. El proceso creativo comienza con que, aparte de exponer las piezas en la vitrina, podemos enmarcar esa vitrina con imágenes de las películas que a su vez sirven de inspiración luego para poder desarrollar estas escenografías y estas escenas de escala 1-1. George Lucas, sobre todo cuando hizo el episodio 4, lo que todos conocemos como la Guerra de las Galaxias, pues disponía de un presupuesto limitado. Pero como era un genio, lo que hizo fue recurrir a material de desecho del ejército americano para darle más riqueza a los personajes. En concreto, los yaguas lo que llevan es cartucheras y todo tipo de elementos que son reciclados de desechos, en este caso del ejército español, aunque hay también algo del ejército alemán, pero incluso las armas. Es muy importante saber que todas las armas que aparecen, sobre todo en la primera trilogía, están inspiradas en armas reales y tenemos una colección de cascos que reproducen distintos cascos de las películas y sobre ese fondo hemos colgado en el techo dos Tie Fighters de unas dimensiones bastante espectaculares y claro, el efecto es brutal. Tenemos una pieza que es una incorporación muy reciente porque es la espada oscura que aparece en la segunda temporada del Mandaloriano. Y esta figura es muy especial, es un busto a escala 1-1, una edición limitada a 50 para todo el mundo, solo son 10 a nivel mundial de cada una de ellas. Tenemos una zona en la que hemos dado su espacio a uno de los licenciatarios de Disney más importantes, Lego. Aquí, además, quiero aprovechar para darle las gracias a mi mujer porque la que tiene la paciencia de montarlas, de cuidarlas, es mi mujer, porque hace falta muchísima habilidad. Los libros de instrucciones son así, para que os hagáis una idea. Música